¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos, vamos Sí Pistola extra Por aquí ¡Venga, atención! ¡No te los vamos! ¡Jackie! ¡Carga! ¡No te los vamos! ¡No te los vamos! ¡Gracias, tío! ¡No te los vamos! ¡No te los vamos! ¡No te los vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A recargar! ¡Ya llegué! ¡Cuidado! ¡No te los vamos! ¡No te los vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde es? Creo que por aquí ¡No me disparen! ¡No se hagan! ¡Decarga! ¡Escopeta de la regla! ¡No me ayuda! ¡No! ¡No me ayuda! ¡No me ayuda! ¡Están atentos! ¡Ayudadme! ¡Recarga! ¡Para ya! ¡Moveo! ¡Armas aquí! ¡Cargando! Está calma. Demasiada calma. ¡Perdón! ¡No! ¡Huit! ¡No! Me quedo en la escopeta. Me quedo en esta escopeta. Ven con papá escopetita. Tenéis que ver esto. Nos vendrá bien. ¡Me curo! ¡Munición! ¡Morotops! ¡Morotops! ¡Vamos! ¡Vamos, nenata! ¡Vamos, nenata! ¡Vamos, nenata! ¡Aaron! ¡Morotops! ¡Aaron! ¡No! ¡SPorf este equipo! ¡Morotops! ¡Aaron! ¡Están atentados! ¡Aaron! Cúbreme, que me curo. Sí, mejor que te escondas. Cúbreme, 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 que te escondas. No te preocupes, te levantaré y pondré. Gracias. Espera, deja que te cure. ¡Munición! Espera que me cure. Gracias. ¡Venga! Bill, ¿pero qué coño? Lo siento mucho. Francis. No, no. Sí, claro. No aguantaré mucho más. Vas a necesitar. ¡Jodío, mira! Gracias. Gracias, te debo. Te debo una. Bill. ¡Vamos! ¡Pero creo que puedo ponerte en pie para seguir avanzando. ¡Joder, cómo duele! ¡Cúbreme! ¡Vamos! Todos quietos. Voy a curarme. Vamos de puta madre. Pero no os durmáis en los laurelos. Las luces. ¡Coño, mirad esto! ¡Moveos ya! ¡Una fina! ¡Restando! ¡Recarga! ¡Para de joder a la puta witch! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Felicero! 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 ¡Ésta, Ángelo! ¡Felicero! ¡Felicero! ¡Dios! ¡Ayudadme! Esto se está llenando. Joder, está muerta Refugio ahí delante Atención Ahora tengo una Gracias Bueno, vale Gracias Bueno, vale Vamos ya Cuerpo, a tierra Corred Recarga Cuerpo, a tierra Cuerpo, a tierra Este rifle ayudará Un hunter sobre Luis Cubridme Mírate allí Espera, déjame ¡Horramos! Déjame moverte, te curaré ¡Cómo mola! Espera, voy a curarte ¡Qué bien, me voy a ir a la cara de la tierra ¡Qué bien! ¡Oh, tío, tío, tío! ¡Otra vez no! ¡Quierda aquí! Espera, puedo ayudar Aquí hay un molotov Así que fuera coñas y déjanos entrar Te juro que somos humanos como el que más Un boomer, ¿lo oyes? Parece que hay un boomer Oigo un boomer ¡Vamos, vamos! ¡Witch! ¡Ya vienen! No te preocupes de ser ¡Vamos, vamos! ¡Witch! ¡Un boomer, levantado! ¡Listo! ¡Ahí llegan! ¡Esperar! ¡Ya llegan! Parece feliz ¡Y se acaba! ¡Esto! ¡Sí! Esto debería aguantar hasta que estemos a salvo ¡No! Gracias, te debo una ¡Recargando! ¡No veo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No veo! ¡Vamos! 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 ¡Esto tiene un alcance que te carga! ¡Y un arma! ¿Qué sois? Guay. Desabla. Botiquín. ¡Rápido! Vengas con esa mierda. ¡Qué mierda! Vámonos. ¡Le di! ¡Me he tomado! ¡Sácalo! ¡Le di! ¡Lui! ¡Le di! ¡Tocado! ¡Atención! ¡Le di! ¡Tocado! ¡No! ¡Todo! ¡Me he tomado! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay un arma! ¡Recarga! ¡Cubridme! ¡Aquí hay un arma! ¡Cubridme! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto tiene un alcance que te cagas. ¡Aquí hay un arma! 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 ¡Puta mierda! ¡Ya vienen! ¡Aquí hay un arma! 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 ¡Fuerzo a tierra! ¡Por aquí tenemos armas! ¡Prepárense! ¡Papárense! ¡Papárense! ¡Vamos, vamos! ¡Armas aquí! ¡Esto tiene un alcance que te cagas! ¡Bomba! 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 ¡Vamos! ¡Déjate! ¡No me tirá! ¡No me tirá! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Deprisa! 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 ¡Ya está el barco! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Salvamos! ¡Rapidito! ¡Rapidito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!